El alma nos juntó con sólo un beso de testigo Cada latido prometió Tenías a estar siempre conmigo Me imagino que también has soñado tener en ese terreno unas vacas Y dinero suficiente para vivir tranquilo Pues para qué le digo que no Uy, si a eso le aumentamos una 4x4 de lujo Con sus asientos de piel Si no te doy lo que pides ¿Qué vas a hacer? No, le repito que yo sería incapaz De hacer algo que la pusieran a pritos Veo que no eres tan estúpido como pareces Porque yo puedo ser muy generosa con quien me es leal Pero no me gusta que me ponga en condiciones, ¿entiendes? Claro, mi señora Nomás faltaba que yo le fuera a exigir algo a usted Mejor para ti que lo entiendas Ahora ve a buscar a Jacinto Disculpe, mi señora ¿Qué? Entonces, ¿cómo quedamos? Quedamos en que vas a tener lo que pides Sólo porque yo he decidido que sigas a mi servicio Si mi señora es buena conmigo Yo también puedo ser bueno con usted Quien quita y hasta podemos intercambiar Otro tipo de favores ¿A qué tipo de favores te refieres? Usted sabe Fuera de los laborales Como usted es tan fusa Mejor dicho, si vamos a ser socios También podemos ser amigos Cariñosos Para dejar tanta distancia Tanta altivez Y ser algo complaciente Ay, mi señora ¡Lucio! ¡Lucio! ¿Aviso a mi esposa? Sí, 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 don Gonzalo Hace ratito No, no, no Más bien, hace rato Iba Yo la vi que pasó por allá ¿Para la casa? Sí, sí, sí No puede ser Precisamente ahora yo vengo de allá A la mejor está en la fiesta Sí, sí, es posible Lucio ¿Ese patrón? ¿Usted ha estado tomando? Una cosa de nada Es que un mesero me ofreció una copita Para brindar por los novios De modo de desagrarlo Eso supuse No quiero que manejen esas condiciones Vaya hacia su casa a descansar Como usted lo ordene ¿Ya se fue? Sí Uy Pero qué susto tan canijo Nos metió su marido Cállate Haz lo que te ordené Busca a Jacinto Si sea por debajo de las piedras Y tráimelo Y después le seguimos Donde nos quedamos Pon a raya tu imaginación, idiota Que no se te olvide la distancia Te pido con el alma Que recuerdes Te juraste No perderme ¿Me traigo igual? Sí Mejor Trégame una botella Enseguida La nana que me dio Jacinto El otro día Para entregársela a mi papá La guardé ¿Y eso por qué, Martina? Es que me da cosa Que mi viejito Vaya a empezar con preguntas Ni modo que le diga Que Jacinto Me la dio en el hospital No, pues eso, Susi Pero algo se te tiene que ocurrir Solo espero que Jacinto No vaya a caerle En mi penerrería Y le suelte todo Porque Porque entonces Si me va a caer El chahuizle Suelte Suelte ¿ído? Suelte Cuidado 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 No me dijo Martina Que había comprado galletas Pero parece que está vacío Joder ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Efectivamente La finca que renté es bastante grande Y voy a necesitar ayuda Lo siento por su esposa Porque contratar servicio Cada vez es más difícil Entonces sí estoy en problemas y graves Como no soy casado Tengo que empezar por conseguirme una esposa Despreocúpate, Franco En esta región Ni escasean las empleadas domésticas Ni hay necesidad de casarse No, y créale Créale a Camino Elizalde Porque él es un experto en mujeres Soy Erika Astorga Soy madrina de Fernanda Y ex novia del barbaján este Que tiene aquí enfrente Mucho gusto Franco Santoro ¿De verdad? ¿Seguro, seguro se llama así? Porque usted no tiene cara de Franco ¿De verdad? No, en serio ¿Seguro lo bautizaron con ese nombre? Bueno, no, no importa No importa O sea, me cae muy bien Dígame, Franco Una cosa Te parezco bonita Dígame Ven, Erika Acompáñame Oigan ¿Ya notaron que en esta boda No hay novios? O sea, ¿qué onda? Eso no es verdad Aquí está el novio Erika se estaba despidiendo ¿Quieres que Lucho te lleve a tu casa? Obviamente no Y cuando yo me quiera ir Que para eso todavía me falta mucho Le voy a pedir a este caballero A él Que me lleve ¿A qué hora se van de viaje? ¿Tu viaje de bodas? Se me olvidó por completo A la persona que te envió las flores Y esta tarjeta Todo le está saliendo a la perfección Si lo que quería era arruinarte la boda Pues Está logrando Seguramente Porque si resulta cierto Que mi nana soledad Caeció Yo no pienso en ningún lado Ya llegamos ¿Está cerrado? Está cerrado ¿Qué buscan aquí? Ya cerramos ¿Nos podría abrir, por favor, señor? Digo ¿No yo que ya está cerrado, señorita? Sí, eso lo entendemos Por el momento no queremos entrar Pues entonces Es que Mira, señor Quisiéramos saber Si un familiar Sí, recientemente Trajeron aquí a la señora Soledad Cruz ¿A poco ustedes se salieron De una boda Para venir a visitar A los muertitos? No sabemos Si nuestro familiar Está aquí O en otra parte Y mi hermana No se puede casar Sin saber Qué fue de ella ¿Cómo? ¿Cómo dice Que se llama La difunta? Se llama Soledad Cruz A ver, espera A ver qué dice el libro ¿Soledad Cruz? Sí A ver Permítanme, por favor Sí, pero Aquí está Pantaleón Robles Adelaida Marpica Aquí está Soledad Cruz Mire, está en el loto Echenta y cuatro No 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 Esto, no 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 No, es que no, no puede ser, no puede ser Dime por favor que no es verdad, dímelo por favor Fede, ya lo dijo Fede No, 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 la libreta, yo quiero ver la libreta porque yo necesito comprobar por mis propios ojos que lo que usted está diciendo eso es verdad Eso no está bien Señorita, aquí estás Es cierto Mi nana está muerta Está muerta Margarita, con estos trayectos vas a ver cómo se nos levante el ánimo, ¿eh? Sí, hacer que a ustedes fue lo único bueno que aprendí en la hacienda de los canijos Elizalde Ay, no digas eso, Gardenia, que la señorita Fernanda y el joven Santiago siempre fueron muy buenas personas contigo Y además en la casa grande tú aprendiste muchas cosas buenas Pues puede que sí, pero nada más me acuerdo de los gritos, de los malos tratos y de las puercadas de la llena y... Ay, porque lo que la caché haciendo con el Damián son puercadas mayores Me importa muy poco que Jacinto no esté en su casa Te ordené que lo buscaras hasta por debajo de las piedras Por fin te encuentro, ¿dónde estabas? Pero mi vida se quedó Toda en tus labios Toda contigo Te pido con el alma que recuerdes Te juraste, no perderme Te prometimos que no acabaré a jamás Que mañana es para siempre Oh 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 Oh